Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Es la caminata de la fe, un paso con mi familia firme de la fe. Hoy concluye el año de la fe, también la clausura del mes de la familia y clausura del año litúrgico, hoy fiesta de Cristo Rey. El viaje a Santiago, ¿cómo fue la marcha? Bueno, fue bastante buena, no mucha gente, pero esta mañana salimos unos 7 a pie, esta mañana llegamos ya a Santiago, a la Pucamayna. Y ya una gran manifestación de fe en la Pucamayna, la celebración recibida por nuestro señor Ramón de Benito de la Rosical. Entonces hoy vamos a marchar por el pueblo navarrete. Sí, pidiendo al señor por la paz de la Pucamayna, por el mundo, especialmente por Navarrete, por la paz de Navarrete. Muchas gracias. Hay tres motivos hoy para esta caminata. Año de la fe, clausura del año de la fe, clausura del mes de la familia, un paso con mi familia firme de la fe. clausura del año litúrgico, año 2012-2013. Y vamos a orar por este pueblo. La situación de navarrete no es que es tan mal, pero podamos acortar muchos desordenes. Orar por nuestra familia para que la familia haya paz, haya amor. Si logramos que papá y mamá sean responsables de sus hijos, si logramos que papá y mamá no dejen que sus hijos anden sin cuidado en la calle, si dejamos que papá y mamá, al contrario, atiendan a sus hijos y sepan donde están sus hijos a todas horas del día, entonces no hay que hacer muchas cosas más. Solo con que eduquemos a papá y a mamá. Papá y mamá se dejen educar, entonces sí tendríamos una mejor sociedad. Como bien hemos estado diciendo todo el año, con fe y fraternidad, construimos la sociedad. Igual así, un pueblo de misión lleno de fe que valora la convivencia fraterna. Ay, madre. Vamos entonces a comisar. Ay, a revivir. En un nuevo barrio del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!